Cambiar la Constitución es una buena idea para intentar cambiar el Estado español. ¿Pero es una idea factible? Para cambiarla se necesitan dos tercios del Congreso de los Diputados. Veamos los datos de los últimos sondeos. Ni el PP ni Ciutadans quieren cambiar la Constitución. El PSOE, Podemos y Izquierda Unida dicen que sí, pero no suman dos tercios. Y en el improbable caso que llegaran a sumar, faltaría ver cómo se trata el tema de Cataluña, ya que, al fin y al cabo, en el Congreso de los Diputados, Cataluña está en minoría. ¿Quieres cambiar tu voto?